Oh, chicos, necesito más flechas. Venga, disparo esa joda. Está bien, Laura, ahí tienes. Tomen, perras, desgraciada. Sí que soy buena. Ten más flechas, pareces una metralleta. Sigue así, coño. Joder, ahora sí comanse esto. Gober, me siento solo. Oh, miren a mí los nuevos. Vamos, Laura, sigue así. Ya me canse. Oh, creo que tenemos un problema. ¿Me dan un abrazo? No. A la verga, mádicos, esto va a explotar. Coño de bolas, seguimos vivos. Mi culito a la hora. Recoger esto nos ayudará luego. Todos están bien. Solo me duele una teta, pero estoy bien. Oh, Monster, cuidado ahí atrás tuyo. Ay, no, ¿por qué a mí? Ahora sí me va a dar un abrazo. Ah, 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 ah.